Música Me llamo José Luis y soy escritor Firmo mis trabajos bajo el nombre de J. Lewis para tapar mis inseguridades A lo largo de mi carrera he cosechado algunos éxitos entre ellos una trilogía en la que los dos primeros libros fueron bestsellers Cuando te va bien y tu nombre empieza a sonar te ves envuelto en fiestas donde no conoces a nadie Así fue como conocí a mi mujer, Estela Ella es presentadora de televisión Cuando nos conocimos nos enamoramos al instante Los dos empezamos a tener mucho más dinero del que pudiéramos haber imaginado Nos compramos dos coches una moto de agua y un chalet con piscina Desde esa misma piscina publiqué el tercer libro de mi trilogía maestra Para sorpresa de nadie fue un fracaso absoluto Y para terminarla de joder las cifras del programa de Estela estaban cayendo en picado Todo ese estrés acumulado desembocó en que mi mujer en medio de un debate político empezara a lanzar improperios a ambos lados Perdido, corrupto, hijo de puta ¿Cuánto dinero te estás embolsando? ¿Y tú, machango, come mierda? ¿Tú también te dejaste comprar? ¡Son todos unos bandidos! La echaron del programa pero se fue con la cabeza alta Estábamos de deudas hasta el cuello Así que Estela se metió a programas del corazón Yo no me quejaba puesto que ahora era ella quien pagaba las facturas Aunque me empezó a joder que me dejaran de reconocer por J. Lewis y empezarán a reconocerme por el marido de Estela Yo realmente no sé si volveré a escribir Hay veces que la vida no sopla a tu favor y lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar En tres meses pasé de ser J. Lewis escritor de éxito a ser visto como una mascota que solo sigue órdenes de su dueño y se escapa cuando puede Ahora J. Lewis es poco más que un gato ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.